ahora sí estoy de vuelta después de mucho tiempo llego gamer 34 desde las profundidades del mundo exterior está retornando al torneo mortal retorna a mortal como uno desde el regreso a las transmisiones aquí en mi canal de tweets después de varios días estamos con un nuevo contenido que se viene para mortal kombat como han estado? me han extrañado? espero que sí se viene gran contenido para mortal kombat 1 sé que he estado ausente varios días pero bueno aquí estoy solamente había estado subiendo algunos vídeos que estaban pendientes en mi canal de youtube así que bueno quienes también me sigan en la plataforma de youtube seguramente habrán visto que he estado subiendo algunos vídeos o algunas transmisiones que fueron de tweets y de las últimas que hice que fue yo creo hace casi 10 días a lo mejor precisamente en la semana del estreno de taquea en mortal kombat 1 así que bueno aquí estamos estamos con la temporada de caos se viene en septiembre 24 de 2024 september 24 aquí podemos hacer entonces el pre-order de mortal kombat 1 no pre-ordenado nada el caos 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 donde parecía Havik y aquí por supuesto tenemos el segundo combat pack se viene entonces ahí tenemos entre los personajes empezando yo creo que uno de mis favoritos que se va a venir va a ser el T1000 mi saga favorita de películas es Terminator así que se viene el T1000 en Mortal Kombat 1 el personaje yo creo que me tiene más entusiasmo a Conan también se viene Conan el bárbaro también uno de mis personajes favoritos Arno Schwarzenegger siempre ha sido también uno de mis actores favoritos con Terminator Predator o Depredador por supuesto Terminator y aquí vamos a tener también Cyrax y Sector en versión femenina Luke Cyborg también se viene y el personaje también de Scream por supuesto que se va a estar uniendo al roster de Mortal Kombat 1 se viene se viene entonces no sé cuál va a ser el orden parece que primero ahí está hello throw this all the new characters can't wait yeah me too how are you man got the to get the DLC first okay but you are good that's that's nice man I'm glad to hear that how are the games they look good yeah yeah okay se me olvidó el nombre I forgot I forget the name of the character of Scream I can't wait to play with the Terminator bad guy yeah I'm waiting I'm waiting for the the same character I start with the T-1000 if we do pre-order we also have pre-order to receive four new skins and I think it's the Sub-Zero and others I don't know if we can see it continue there we have the Titan the Titan battles are here here we have a new invading force has entered Liu Kang's timeline for a limited time to defeat the invading titan to earn exclusive rewards uh-huh it's like invasions I guess he's cool yeah my favorite saga is Terminator so I'm waiting I don't know what character is going to be the first in combat I think it's Cyrax and Sektor as a woman and Luke Cyborg creo creo que los tres primeros personajes que van a salir va a ser Sektor Cyrax en la versión femenina y me parece que Luke Cyborg no he jugado absolutamente nada I didn't play anything in more than 10 days in more than 10 days in more than 10 days recently I turn on my PS5 no no he encendido ni siquiera mi PS5 recién lo acabo de limpiar un poco I clean it a little bit oh wow 10 days damn yeah it's a long history I was in the hospital so that's why I can't be doing stream anything playing nothing but now I'm better so I can't wait for play I miss the fight I miss the adventures I miss so much to share with you guys you good what happened you should have told me yeah I know man I know but I turn off all my my socials maybe maybe only Twitter but I was in pain a lot of pain but now I'm better I'm doing treatment so I hope to in this next week but now I'm doing I'm doing well ya me siento mejor creo que I think the last day that I I did MK stream was July 24 creo que fue el último día el último día que estuve thank you man thank you bro thank you so much yeah I was very scared thank you so much yeah I have to thank you so much our friend thank you very much bro was it COVID no no COVID no no it's weird some of my levels are high so I had to to fix that algunos de mis niveles están un poco alterados no sé por qué pero bueno ya me siento mejor y I have to be calm maybe it was stress because the stress is very bad for you ¿qué tenemos ahí en la tienda? mira rain tenemos ahí a rain deception shotgun I want the classic skins of sub-zero reptile scorpion so I'm here with Gatsby let me see I think scorpion has the classic ahí está mk95 the movie del 95 ¿qué les parece? vamos a poner ahí a scorpion legendario original revenancer really legendary I did the same thing all the 90s old pet I love it you have a sub-zero I think only the 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 free skin is for a scorpion but you need dragon crystals for the others or buy it los colores nice looks he looks very nice ahí estamos entonces con scorpion ahí está la máscara clásica legendaria también powering inferno legendary sorry about my pronunciation but I'm trying disculpe mi pronunciación en inglés amigos que yo pongo el juego en inglés porque me gustan más las voces en inglés I like I like I like more the English English voices wow 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 habrá que juntar o reunir cristales de dragón así así y y ahí está Chakida fue el último lelivo 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 el último personaje entonces que se unió al roster de de la mortal lelivo vamos a ir con la Scorpion Ah, mira que tal se ve mejor. Vamos a enfrentar a Sub-Zero de Mortal Kombat 3. Le damos a Ferra también. El retorno. JagoGamers returns. Desde el inframundo. No, desde el inframundo no. Desde el mundo exterior. Puede ser. From... The Old World. I was fighting in the Old World. For a long time. Wow, que tal se ve mejor. Wow. Ya me imagino como se ve la Sub-Zero. Ya me imagino como se ve la Sub-Zero. Ya me imagino como se ve la Sub-Zero. Ahí está ahí. Bueno, ahora... Espero también hacer... Uh... Soundscreen. With Tekken 8. Finalmente, Tekken 8. Por fin ya lo tengo, Tekken 8. I'm still here at work. Oh... Ok, man. How is your work? Now I have friends with Tekken 8. So we are going to be doing... I hope... In some of these days... I haven't installed Tekken 8. Let me know when you want to play Tekken 8. Perfect, man. I let you go. Maybe... Maybe today. I want to go home. I know, man. How is your summer? How is your summer? Ya, I got some streaming. Tonight again. Oh, nice, man. Maybe tonight we can play... We can play Tekken 8. But... I have... To install it. Ya, I'll be ready. Ok. I have to... But I have to learn how to play... Uh... How to play Tekken 8. Because I... I play only the... The demo... Or beta. Or beta. But nothing else. So I... I forget how to play Tekken. So... I have to practice. Asi... Como tambien no he jugado. I didn't play nothing. Nothing of fighting game. Nothing of Street Fighter 6. Of Mortal Kombat. Absolutely nothing. Yea... We need you. Now, who knows? Well, let me know when you're ready. Ok, bro. No problem. It's... It's... creo que para mi es uno de los juegos de luchador voy a esperar si no hoy, luego ok bro ah, por ahí va, por ahí va alcanza a ser ok, vamos a empezar um, and maybe with invasions vamos a jugar invasiones con Scorpion lo había estado haciendo con I was fighting with uh, Takira Takira lo vamos a cambiar o Scorpion o Scorpion o Scorpion ahí está, Takira me gustó Takira también I like Takira too Takira with Pharah uh I can't support vamos a practicar un poco it's very tricky yeah I know no 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 soy presión a escorpel entonces, do you have all the 90s, the classics, Sub-Zero, Reptile, also it's Ermac, the classic MK3, Ermac and Rain, I think we can buy the Talisman, we are not going to do this we are rebranding on the Twitch channel to read the boot of JagoGamer34 on Twitch oh no, just a Scorpion, ok no one else, ok yeah, you have to buy it so, you need to buy it, or... Dragon, Crystal Dragon Crystals of Dragon I can't wait for Dragon Ball Z Sparking Zero, oh yeah me too yeah, you see that pre-order? did you... pre-order? the game? I'm going to get the flashlight yes, I did, nice man october october, ok ya nos faltan muchos en el principio de october o en el final de october vamos a ir hacia acá hold on, ok ok, ya sé que vamos a inventar todo en october en october, espero que sea en el principio en october o en october es el que otro? ah, ha terminado se viene Dragon Ball Z entonces Dragon Ball Z originalmente conocido como anteriormente conocido como Budokai Tenkaichi recuerda el nombre no sé por qué le cambiaron el nombre no sé por qué le cambiaron el nombre ahí está Takeda uno de mis favoritos de MK1 sorry, Kenshi quien es el cousin el primo de Takeda en esta versión wow, 3 ah Jack, cuidado yo estoy esperando Silent Hill 2 el remake I'm waiting for Silent Hill 2 the remake for this year for this year for this year Ah, no me alcanzé, tío No, I don't remember other finishers I'm not going to save 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 What's going on? No, I'm not going to save You have a Switch? I don't have Switch. Sorry, Nintendo Switch. I don't have it. I want one. No, 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 Nintendo Switch. You have one. I saw... I saw your story. Switch. You have one, no? You buy one? I would like to get one, but... Maybe... First I'm going with... For a... Xbox Series. Cuando salga... When... The new Gears coming. I'm waiting for the new Gears of War. I was like, How did you play Donkey Kong? Oh, Donkey Kong. My favorite Donkey Kong. You can play the Clásico, right? You can play... The Clásicos, I think Nintendo. The Clásicos of Super Nintendo. Yeah, it's like... Only $4. Wow. Nice. Oh, my subscription... Of PlayStation Plus is ending this month. So... I had to get new. I don't get an R. I lost... I lost... Many days, because I... Like I said before, I didn't play... Oh, nice. Aha! 100 Dragon... Dragon Crystals. Nice. Thank you. Thank you very much. I lost... I lost a number, that's up right As always... I lost a number of days... I lost... I won't look at that... I lost... I lost... I lost... I lost... ¿Qué es esto? Vale Ok, ¿qué es esto? Aquí, aquí, ok Ahí está Antonio beat precisamente Quase ¿Qué es Lo que se hace? ¡Ayúden! ¡Ajúden! 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 ¡No! ¡No! Está bloqueado, look at gate, this is optional, complete, complete, ¿cuál es el camino Entonces, JagoGamer34 está retornando después de, después de muchos días, espero que vea, ok, quedemos acá, Destróy el Ciborg with a single combo before, before it's self-structs, use elemental strengths and weaknesses to your adventures. Ah, ¿cuál era el esencial? Fire, water, a ver, again, let's see, veámoslo de nuevo. ¿Cuál será? No, I lose. Pensé que podía hacerlo lleno. A single combo. Shit. Soy, no sé qué pasó. A single combo. No sé, no sé cuál era el elemental. I hate this. Yeah, it's weird. Estoy perdido. I'm lost. Broly, ahí voy, Broly. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball Z? Vegeta Vegeta en español En español es Vegeta O Vegeta En español en Latinoamérica es Vegeta Piccolo Oh wow Me gusta, me gusta Mr. Piccolo Yo creo que había otro camino Vamos a ver si puedo continuar por otro camino Gracias a ti Gracias a ti vamos a ver No quiero tener un saludo. ¡Papi! ¡Papá! Wow, yes. In these days, I was watching all the movies of Samurai X on Netflix. In these days, I was watching all the movies of Samurai X, which is one of my favorites of Patusai, the Detajador of Kenshi Kimura. Patusai, the Detajador. Samurai X, Samurai X in Latin America, Kenshi Kimura. Samurai X in Latin America. General Chao, cuidado con el General Chao. El General Chao... He's got the head of the head. The head of the head of the head of the head. Dragon Ball, Sera, Osea, Saint Seiya, los Javieros Zodiacos, también en España y Latinoamérica. I can never do brutalities, no? I can never do brutalities, why? I can never do, I can never do that. I can never do that. I can never do that. They are hard to pull off in a game. Yes, yes, sometimes. What can we buy? I can never do that. I can never do that. Okay, let's go out of the invasion. No puedo avanzar mucho más. No se pongo a esa. ¿Cuándo gané? Ah, de esta, me gané esa. No se pongo a esa. No se pongo enra, no. No se pongo a ese. No se pongo que aquí. Oh, nice Cunglado MK3 Wow Ok, similar Una pareja de cunglado Este es el cunglado de MK3, ¿no? Yes No, otra vez Subámosla pues What? Complete Try and complete check back next season for more rewards That's it Come on It's nothing No fue nada, se acabó ya Ah, este es para... Cameo de... De... Era para este cameo Wow Nice A ver A ver Vamos online Antes de que se termine mi... Mi... Mi plus No sé si vamos a ir a hacer caso al versus Safe Thank you E No sé si Nos vemos pianos No sé si Bueno, no he competido a nivel... ¡Takeda! ¡Oh! ¡Vamos con Scorpion! ¡Scorpion y vamos a ver! ¡Syrath! ¡Wow! ¡Se viene Syrath! ¡Si se viene entonces a un lado de Mortal Kombat 3! ¡Nice skin! ¡Syrath! ¡Round 1! ¡Arch! ¡Vamos, Odrodex! ¡Ah! Se me desapareció Takeda. No me enfrentaba a Takeda. ¡Vamos, Odrodex! ¡¿ ¡Ah! ¡Ay! ¡Borada de Scorchion! Ahí está, con un lado. ¡Vamos! Ahí está, con un lado. ¡Vamos! Ahí está, con un lado. ¡Vamos! Hay algo, me acuerdo. Solo... I remember something. ¡Vamos! 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 Final round, fight. ¡Vamos! 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 lo he intentado estuvo entretenido a pesar de que perdí pero bueno vamos a ver si usted aquí ya ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me van a quitar la pierna! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Que Brutality! ¡Que Brutalidad! Nice, nice. ¿Cómo te envío con la pierna encerrada ahí? Por favor. ¡Pelea de Shirai Ryu! ¡Pelea de Shirai Ryu! ¡Pegas yo coto! ¡No voy a golpe un contact! ¡Vamos, vamos! ¡Peguado! ¡Peguado! sobre todo wow este taquilla no lo puedo derrotar no puedo decir, no puedo derrotar a esta taquilla a ver, vamos a... vamos a elegir otro personaje con el que mas estaba jugando antes sera con Kenshi Scorpion ah Kenshi con el guerrero Kenshi y Sendo vamos a ver si podemos hacer algo Serena Chameleon Dark Cotton Colony Blue King's Revelation stunned me too I fear there are other troops he's ever I remember some of these moves I remember some of these moves Rang Rang fight oh 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 ah uh cool ah oh ah ¡Suscríbete! 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 ¡Fight! 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 Oh, y eso sería todo para Genchi Ok amigos, los vamos a dejar hasta acá Gracias por acompañarme My friend Throdes Nos encontramos después En el retorno de TricoGamer34 Las transmisiones en Twitch Y vamos a estar también subiendo algo De contenido Al canal de YouTube Como siempre Nos mantenemos en contacto Amigos, estamos retorrando entonces Desde el mundo exterior A Mortal Kombat 1 tenemos entonces Más contenido que se vendrá ahora en septiembre Me parece, septiembre 24 me parece que Se vendrá entonces Este es el nuevo Kombat El nuevo modo historia Se viene entonces contenido para Mortal Kombat 1 Revive, así como revive también JagoGamer34 Nos vemos amigos No sé si volveremos hoy Pero estamos retornando Espero volver más seguido entonces A las transmisiones aquí en Twitch Y también vamos a tratar de hacer directos En el canal de YouTube Donde estamos siempre subiendo ahí contenido También veremos si subimos más También nuevos clips Nuevos videos en el TikTok De JagoGamer34 Recuerden, tienen todos los enlaces Y disponibles Tanto en el canal de Twitch Como en el canal de YouTube Nos encontramos después Hasta la próxima amigos Cuídense Adiós Adiós